Ya no quiero hacer tarea, ya no quiero no Quiero hacer tarea, ya no quiero no Me dejaron una tonelada La monografía y el libro de inglés Las criptogamas, un verbo irregular Los cuerpos geométricos y la tabla del 6 El repaso de las capitales Y todos los ríos que pasan por Japón